Quiero bailar toda la noche junto a ti Y no me digas que no Quiero mostrarte todo lo que siento por ti No quiero guardarme este sentimiento Ni por miedo, ni por nadie, ni por el ayer Cada día que pasa y cada momento te apoderas de mi Sin yo querer lo de mi corazón Mi alma y mi cuerpo me haces perder la razón Déjame sentir que puedo volar Estando contigo mientras bailas conmigo Déjame sentir que toco las nubes Sintiendo tus manos Acariciar mi piel Acariciar mi piel No hay por qué temerle a el amor Entrégame tu corazón Tómame entre tus brazos y besa mis labios No demores más, estoy esperando Que vengas por mí Cada día que pasa y cada momento te apoderas de mi Sin yo querer lo de mi corazón Mi alma y mi cuerpo me haces perder la razón Nos cruzamos miradas Y aún no me hablas de amor Acaricias mis manos Haz media vuelta y te vas Hay temor en tus ojos Y un poco de indecisión Dame solo un momento Y aunque sea una vez Déjame sentir que puedo volar Estando contigo mientras bailas conmigo Déjame sentir que he vuelto a volar Déjame sentir que he tocado las nubes Sintiendo tus manos Acariciando mi piel Déjame sentir que he vuelto a volar Estando contigo mientras bailas conmigo Déjame sentir que he tocado las nubes Sintiendo tus manos Acariciando mi piel Acariciando mi piel Acariciando mi piel ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!